Estoy dando vueltas al Mar Moro, mezclado de oro, el patio en lloro La delga crua en tu loro canario, el barrio en tus oídos desde hace tiempo Desde los noventa y pocos son los chulos, mi mierda es el centro de España Que entre tanto bloque, que lo que loco, estoy viendo hombres araña Los cordones andaos, ajustaos, no como sus enfoques, que no pasan ni de la pestaña Te dejo aquí esa araña flaca, que ni tuviste que raper mejor, ni yo la vi tan guapas Si no se estacas en cada pulmón, corazón, del tiempo que llevo en mi ruina como el maca No se si huele spray o laca, se acabará en jaco o en la coca Un millonario en tu hilado, preso en Caracas, mi vida santa, vida santa, puta Te quería más de la cuenta, hija de puta, me dejaba más de la cuenta, hacerlo como nunca Toda la mafia junta, varios mistros en me y golpe en la nuca Nos traigo nada de RV, insulta, insulta, temas que sentimiento, la de hostias, asusta Tengo sangre en medio de la costra, veo crudo en sus rostros, son 51 navidades sin la angosta Velázquez, techo aposta, de intimar y la gloria, la noria ya no gira, igual cambió la historia, hostia ¿Qué pasa, brother? Estamos viviéndolo, no tienen castillo de plata, estamos creándolo Estamos en tu cuatro ruedas, primo, súbelo, yo soy lo maini, estamos haciéndolo Mis palabras valen como el oro, su precio ni subastas caro, como ir de malo y ser un mierda pavo, chupar para colabos Y lo que cago, vales tronco, estoy planeando desde el bloque que está junto al lago No te enciendas, que te apago en mierdas, si solo amagas, si solo hueles bragas, nada que hacer con la delgada Cuatro maquetas y ni una mamada, rapeamos solos, no sobra guiada Y yo es pitín, veladula creepy, de mi boca shit para tus chonis Que no pillan lo de Benjamín, palash, homie Aquí suena capitales cheese, que macho joven, la maqueta del love, en fin Estoy echando gasofa, pensando en hacer arder el surtidor, como la mafia de esas pelis Madrid está muy sucia, mucho toli, mi vida no es un reality, es low quality No billetes ni party, calle y ritmos 50-50 He reducido mi círculo, hazlo así, no eres tan chulo De aquí al cielo, tengo desventaja, tú no tienes nulo He reducido mi círculo, primo ¿Qué pasa, brother? Estamos viviéndolo No tiene castillo de plata, estamos creándolo Estamos en tu cuarto rueda, primo, súbelo Díselo, my midi, estamos haciéndolo Te pasa, brother, estamos viviéndolo No tiene castillo de plata, estamos creándolo Estamos en tu cuarto rueda, primo, súbelo Díselo, my midi, estamos haciéndolo Viviendo esto en el ritmo 50-50 Roqueando esto como suelo, piscis Pa' nuestra música no existe crisis El cupo es ciencia, ello es piti, ello es piti Qué, lindo, cabrote Esto es la verdad, cruz Sí es el puto señor Velazquez Trabas 8-24-7 No teneis ni puta idea o qué Ya, di Bass Engineer Trabasو, Churrasina No jodas, ¿sabes? Sí, sí, esto sí que es real, eh No te cep Resources Puta mierda Puta La verdad en el club Así Gracias por ver el video.